¿Qué es el delito de la denuncia? En una ocasión una persona a través de Facebook, un perfil que conocía, me decía que si le podía ayudar porque tenía un problema, que tenía que hacer un pago de último momento. Otro de los indicadores identificados son los delitos contra la integridad de las personas, con 22.5%, le sigue el fraude informático con 20.83%, difamación 9.58%. Esto tiene que ver con que las redes son poco reguladas y el 8.75% tiene que ver con el acceso ilícito. Los delincuentes tienden a operar con amedrentación para que el usuario se sienta vulnerado. La mayor parte de los reportes que nosotros atendemos en cuestiones de robo de identidad tiene que ver principalmente con engaño, claramente, que igual se le conoce como ingeniería social. El 7.08% son amenazas a través de medios digitales. En cuanto a violencia digital, se tiene un registro de los reportes de un 2.08% y de acoso escolar de 0.42%. Ante esto es primordial identificar estos engaños y evitar brindar información personal o códigos de seguridad a personas desconocidas que los pueden contactar a través de las redes sociales. Y sobre todo, cuando ya se tenga el caso de un delito, denunciar de manera oportuna. Carla Solorio, Meganoticias.